La tormenta del sábado pasado fue una de las más importantes de los últimos años por la gran cantidad de agua caída en poco tiempo y por su gran intensidad. Tormenta que afectó a toda la geografía de la provincia negando ciudades, poblados y barrios. El testimonio de algunos vecinos de Yerobabuena sirve de muestra de lo vivido aquella noche. Sí, mucho miedo y bueno, lo único que quería era sacarlo a mi hijo para poder llevarlo hacia la escuela porque se mojó todo, el agua no llegaba hasta la cintura y bueno. ¿La escuela es la parte alta? Sí, la parte alta porque acá no llegaba hasta la cintura el agua y no se podía salir con los chicos, así que lo único que hice es sacarlo a mi hijo y llévalo a la escuela. ¿A qué hora? Y a las 10 de la noche. ¿En medio de la tormenta? Sí, en medio de la tormenta. ¿Tenía miedo por la vida? Sí, tenía miedo por todo porque el agua no llevaba. A mí, a mi hijo no nos llevaba. Y vivir en el infierno, esto es lo que pasó. Primera vez que la verdad que pasa esto y se inundamos aquí. Pero la otra zona de allá de abajo ha sido, bueno, más peor para ellos porque ahí han desbocado el agua, les he llevado todo, toda la verdad y la gente necesita que le den una mano ahí. ¿Qué pasó con tu familia en ese momento? Y bueno, mi familia, bueno, estábamos todos nerviosos y bueno, empezamos a juntar bolsas con arena para poder trancar un poco y que no entre mucha agua en la casa. Desastre ver todo lleno de agua. El patio, se llevó la mitad del patio adentro de la casa con agua. ¿Tuvo miedo? Sí, da miedo, da miedo. Acá hay muchos chicos, todas las familias porque acá salís al pasaje y ves lleno de agua todo el mundo, es angustiante, es desesperante, digamos. Y a veces ni para dar una mano porque estás en la misma situación, digamos. Y el otro peligro después cuando volvió en medio de la creciente la luz, porque volvió cuando estaba todo crecido, o sea, tenés todas las casas llenas de agua que te larguen la luz así, con chicos, las cosas mojadas, otro peligro, digamos.